Sin duda alguna, esta temporada ha sido muy buena para los debuts de nuestros jugadores. Y es que su primer partido oficial con el Olympique de Marsella, Luis Suárez marcó un doblete para estrenarse en Francia y ayudar a su equipo a conseguir los tres puntos. También en Francia, el ENS de Ibermachado consiguió sus primeros tres puntos y el lateral arrancó de titular, pero salió de cambio al 83. En los amistosos internacionales, Gustavo Collar fue titular con el Alilal, Cuadrado no estuvo en la goleada del Atleti a la Juventus y en Inglaterra, otro que tampoco estuvo, fue Steven Alzate en la victoria del Brighton ante el Manchester United. Y a propósito de la Premier League, como saben, Jermina tuvo que salir de cambio ayer ante el Chelsea y su entrenador, Frank Lampard, dijo esto al respecto. Mina tiene una lesión en el tobillo y podría estar fuera por un tiempo. Cuando llueve, llueve a cántaros. Del otro que hablaron fue Alfredo Morelos, que ayer marcó en su regreso a las canchas tras su lesión. Y su entrenador, Gio, dijo esto. Alfredo ha trabajado mucho en las últimas semanas para estar listo para este partido. Ha sido su primer partido en cinco meses, pero estoy contento de que esté ahí, porque nos da algo más. Y ya han visto el recibimiento que le ha dado la afición. En Argentina, River ganó por la minimal 92 y el único colombiano en cancha fue Miguel Ángel Borja, que entró a los últimos 30 minutos. Mientras que ayer, en el partido de Boca, Sebastián Villa se llevaba todos los aplausos, pues además de siempre causar peligro en la banda, dejó una asistencia para Oscar Romero y se convirtió en el jugador que más pase gol ha puesto en la Liga Argentina con 18. En la MLS, ayer los colombianos nos dieron de qué hablar y el Chicho Arango metió dos goles y le dio una asistencia a Gareth Bale. Mientras que el Cucho Hernández abrió el marcador en la victoria de Columbus Crew. Pasando al fútbol de nuestro país, Nacional le ganó 2-0 a Alianza Petrolera y Millonarios le pegó 4-2 a Cali en el campín con un curioso invitado. Y con esta derrota, Cali ya ha recibido 13 goles en 5 partidos, por lo que el nombre de Mayer Candelo ya empieza a sonar para dejar el equipo. Y de hecho, el propio entrenador declaró esto en rueda de prensa. Si mañana me toca irme, pues me iré. O si sigo, seguiré dando lo mejor de mí con todo el corazón y amor, porque soy un hincha del Cali. En los partidos de hoy, Pasto le ganó por la mínima a Bucaramanga con gol de Vázquez de penal. Y el partido entre Junior y Once Caldas terminó así. Pereira vs Santa Fe se está jugando en este momento, así que mañana en titulares les contaremos lo que pasó. Junior está cumpliendo hoy 98 años de historia. Felicidades al club y a su hinchada. La sonrisa, la clase, la mentalidad de nunca rendirse, el estar siempre disponible, la voluntad de defender hacia adelante, la voluntad de presionar, la voluntad de perseguir de un poste a otro poste. Muchas cosas nos gustaron, estábamos muy orgullosos de haber cerrado el trato, dijo el asistente de Jorgen Klopp sobre Luis Díaz en la presentación de su libro. Steven Mendoza es el colombiano que más goles lleva en lo que va del 2022. De momento tiene 18 que los ha marcado con el Ceará Sporting Club de Brasil. ¡Suscríbete al canal!